El Ciencia para Todos El Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada Y, bueno, trabajó también en la Universidad de León y en los museos de Leiden, en Holanda Si estuvisteis algunos en la conferencia anterior, aquella botella que daba chispazos gordos Se llama la botella de Leiden, precisamente, y en el Museo de Sabadell, también Conoce muy a fondo todo lo que pueden decir los dientes fósiles de los ratoncillos Y es una de las cosas de las que quizás nos vaya a hablar, no sé si más Pero es lo que aparece en todas partes, esos ratoncillos que ella ha ido estudiando Por todas las cuencas de toda la península ibérica Y, por supuesto, con más intensidad en Granada y la Sierra Norte de Sierra Nevada Como es el título de la conferencia ¿Puedes poner ya la...? Eso es Bien, aparte de eso, ha estado en la Junta Rectora del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada Y actualmente es ponente de la Comisión Permanente de Conservación e Investigación del Parque de Sierra Nevada Por supuesto, ha publicado muchísimos artículos de investigación Y desde hace muchísimo tiempo está muy dedicada a la divulgación de esa investigación que ella hace Y esa es la razón de que la tengamos hoy aquí Ha hecho, ha dado montones de conferencias, ha participado en coloquios y en montones de actividades Coordinó el programa de la Universidad de Granada en combinación con la Diputación Que se llamaba Ciencia y Sociedad Y todas esas actividades y conferencias fueron rotando por todos los municipios de la provincia Quiero recordar que hay una página suya en internet Que es bastante interesante porque hace recorridos por la ciudad En la que se pueden ir viendo distintos tipos de rocas y de fósiles En las fachadas de los monumentos, en los pavimentos de las plazas, etc. Bueno, es muy conocida su campaña en el Padul sobre las turberas del Padul Y uno de esos colmillos llegó aquí al Parque de las Ciencias antes incluso de que se inaugurara el parque De modo que lo tenemos desde entonces en la sala biosfera Que es la parte antigua del Parque de las Ciencias Y no solamente eso, sino que ha estado siempre colaborando entusiásticamente con el Parque de las Ciencias En todo lo que ha hecho falta y en montones de exposiciones Una de las más grandes que hicimos en ese tema fue Antepasados perdidos En la que la colaboración de ella fue imprescindible Y sin más os dejo con Elvira para que nos cuente Lo que sabe de los mamíferos de otros tiempos De todas partes y especialmente de nuestra región Adelante Muchas gracias Vicente Se oye bien Gracias Vicente por esta presentación tan exhaustiva que me ha hecho Efectivamente, trabajando en el Parque de las Ciencias Desde, como bien decía Vicente, desde antes de que lo abrieran Y ahora tomando un café le contaba Que cuando pensamos cómo exponer el mamut La defensa del mamut Dijimos pues sobre turba Porque se encontró en la turbera Y tuvimos la mala suerte De que el saco en el que venía la turba Se rompió Y fuimos dejando un reguero de turba Ya que después de haber limpiado Justo cuando llegaban las autoridades a inaugurar el parque En fin, cosas de esas nos pasaron muchas Pero bueno, forman parte del juego Esta conferencia se llama Al norte de Sierra Nevada Y veréis por qué al norte Y voy a hablar de los mamíferos de otro tiempo He puesto esta foto Que es una maravilla Se encuentra en internet Ha recibido bastantes premios Y su autor es Guido Montañés En principio Todo lo que he sacado de internet Tiene su referencia Como aquí En alguna ocasión así me ha pasado Pero normalmente si no hay referencia Las fotografías son mías Bien, antes de empezar a contaros Los fósiles que hay aquí Quiero deciros ¿Qué son los fósiles? Que además Todos los niños que hay aquí Lo saben estupendamente Pero algunos mayores No lo saben tanto Bueno, los fósiles son Restos de organismos Ya sean vegetales O sean animales Que vivieron en otro tiempo Y que han llegado hasta nosotros Normalmente en el seno de la roca Así que Restos fósiles Los encontramos en la roca sedimentaria He dicho Restos de organismos Y también Restos de su actividad Restos de actividad De los organismos Los consideramos fósiles Y a la pregunta ¿Dónde hay que buscarlos? Pues evidentemente Para buscar fósiles Hay que ir al campo Mis estudiantes piensan Que se encuentran los fósiles En mi despacho O en el laboratorio Pero no Hay que ir al campo a buscarlos Hay que hacer un trabajo de campo Además Es cautivo Por ejemplo Se hacen excavaciones Este es el caso Del yacimiento de Ventamicena Del que luego comentaré Alguna cosita Ventamicena está Muy cerca de Orce Por tanto Al norte de Sierra Nevada Esto es una excavación De un yacimiento Que está en el macizo central En Francia Y ya podéis intuir De qué se trata Estamos excavando Y simultáneamente Y simultáneamente Protegiendo el resto Para que no se rompa Aquí lo tenéis Y lo que antes era Algo informe Pues ha salido Una mandíbula Bueno Una vez que está protegido Se extrae el resto Y ya En el laboratorio Se prepara Y aquí lo tenéis Y aquí lo tenéis Luego Que este animal Y otros que saldrán Tiene un nombre Que se escribe Siempre en latín Siempre escribimos Los nombres en latín Incluso En idiomas Tan complicados Para mí Desde luego Como puede ser El árabe Como puede ser El chino Con caracteres Que yo no entiendo En absoluto Pues se escriben Los nombres Con letras Del alfabeto latino Así que Siempre En latín Por tanto No entiendo nada De que va Un trabajo Pero sí sé De que animal Se trata O de que planta Se trata Así que Esto es un acuerdo Que se tomó Y se sigue respetando Nosotros también Tenemos nuestro nombre En latín Bueno Este es el caso De un animal De gran talla Pero también Encontramos A restos fósiles Pequeñitos Como ya os ha adelantado Vicente De ellos Os hablaré después Bien Ya sabemos Lo que son los fósiles Ahora También quiero Hablaros De un concepto Que resulta Un poco complicado Y es El tiempo El tiempo Nosotros lo medimos En años En días En meses En horas En geología No El tiempo En geología Se mide En millones de años Los fósiles Empiezan A ser abundantes En el registro Estratigráfico Empiezan Antes Si existían Pero Empiezan A ser abundantes Desde hace 540 millones De años 540 millones De años ¿Vale? Y desde ahí Hasta la actualidad Además Quiero Resaltar Que en cada época En cada época Los fósiles Que tenemos Es decir Los organismos Que han vivido Han sido Completamente Diferentes El secundario El mesozoico Es La época De los dinosaurios Se extinguieron Todos Los que quedaban Que quedaban Pocos Hace Unos 65 millones De años Y Después De la extinción De los dinosaurios Aunque habían Aparecido Con anterioridad Pero Empiezan A ser abundantes Los mamíferos Es decir Gracias a la desaparición De los dinosaurios Nosotros estamos hoy aquí Pues En concreto Como voy a hablar De mamíferos Me voy a centrar En el terciario Y el cuaternario Aquí lo tenéis ¿Vale? El terciario Y el cuaternario Y aquí Viene más grande Esta columna Nos va a acompañar Una buena parte De la conferencia Para que sepamos Dónde estamos Bien Pues Sierra Nevada Como ahora os contaré Tiene una historia larga Pero no tan larga Perdón No tan larga Como para ocupar Demasiado tiempo Entonces Los mamíferos Que se encuentran Al norte De Sierra Nevada Están restringidos A la parte más alta Del tiempo De la tabla Cronológica Digamos que De los fósiles Más antiguos De los que yo Os voy a hablar hoy Que por tanto Son los que me he encontrado En la cordillera bética En las cuencas béticas Los más antiguos Tienen 16 millones de años Eso No existe En nuestra región Veremos por qué Bien Pues Ya sabemos Lo que son los fósiles Ya sabemos Que aquí Hablamos de millones de años Claro Para mí es fácil Yo comprendo Que no es tan fácil Pero bueno Poco a poco Nos vamos a familiarizar Y Volvemos a tener Sierra Nevada Lo primero que quiero deciros Es que Los materiales Que forman Sierra Nevada No contienen Ningún fósil Mamífero Ningún mamífero fósil Perdón No contienen Mamífero fósil Y los materiales Que están circundando Sierra Nevada Pero que también Constituyen los relieves Tampoco tienen Mamífero fósil Sin embargo La presencia De Sierra Nevada Ha jugado Un papel muy importante En el desarrollo De la fauna Al norte suya También al sur Pero en el sur No hemos encontrado fósil Así que Como decía Las rocas Que forman Sierra Nevada No tienen Mamífero fósil Lo cual no quiere decir Que no podamos hablar Del papel De Sierra Nevada Bueno Aquí podéis ver La situación actual De la península ibérica Esto está tomado De Google Maps Como podéis ver Esa es la península ibérica El Mediterráneo El Mediterráneo Más occidental Esta es la situación actual Pero no siempre Ha sido así Porque Hace no tanto tiempo No existía nada Al sur de la meseta Fijaros Al sur de la meseta Había una gran masa de agua Sur de la meseta Y norte de África Esto era Una gran masa de agua Lo que explica Que no haya mamíferos fósiles En Sierra Nevada Porque cuando empiezan A desarrollarse Los mamíferos Aquí Nuestra región Estaba debajo del agua También le estaba Que en el tiempo De los dinosaurios Por eso tampoco Tenemos dinosaurios Bueno ¿Qué sucede? Pues Tenemos una masa De agua inmensa Pero Poco a poco El fondo Se va levantando Y forma Una serie de islas Y eso sucede Hace unos 20 millones de años Se forman Una serie de islas Y se forma Una conexión Entre Las dos masas Continentales Bien Eso Esto sucede Hace unos 20 millones de años Pero De esa edad No tengo fósiles Sí que tenemos fósiles De hace 16 millones de años O sea Cuando ya Ha emergido Sierra Nevada Y precisamente Lo hemos encontrado Fijaros Esto es Sierra Nevada Este es Google Maps También Los tenemos En La Peza Y los tenemos En un pueblo Cerca de un pueblo Pequeño Que no salía en el mapa Que se llama Murchas Está muy cerca De Durkha Esto es Granada O sea Fijaros Sierra Nevada Aquí Y al norte Y al oeste Hemos encontrado fósiles Esta es una foto Del yacimiento De Murchas Aquí Tenéis Las muestras Y el sitio Donde está la gente Picando Y esto Hemos encontrado Estos restos fósiles Hemos encontrado Muy poquitos Algunos de ellos En mal estado De conservación Pero Estos son los que hemos encontrado Fijaros Aquí Su nombre en latín Este como no sabemos lo que es Pues lo tiene todavía En raro Escrito También en cursiva Es lo que os comentaba antes Nombre en latín Y en cursiva Bien Pues fijaros La escala Esa escala es Un milímetro Los niños Los chicos Sabéis que es un milímetro Chiquito Chiquitillo Chiquitillo Pues claro Si son tan chiquitillos Los dientes ¿Cómo los encontramos? Porque en el campo No los vemos Bueno Pues mirad Vamos al campo Eso por supuesto Algunas veces Estamos en situaciones Imposibles Pero ahí va Estamos en el campo Y Cogemos muestras Aquí está el agujero abierto Y hemos cogido las muestras Como los fósiles Son tan pequeñitos No podemos hacer una excavación Como antes os he enseñado Con el ciervo O en el yacimiento De Ventamicena Sino que cogemos Sacos de tierra Sacos de tierra Que Llegamos incluso A coger Dos mil kilos de tierra Por cada nivel fosilífero Y claro Desde donde la cogemos Hay que transportarla Aquí con transporte Manual Otras veces Incluso Nos refrescamos Al transportar Las muestras Aquí pues usamos Una tirolina Hay distintos métodos Hasta conseguir Llevarla Al Land Rover Esta foto Tiene su interés Porque como podéis imaginaros Procesar dos mil kilos De tierra Por cada nivel fosilífero No puede ser Un trabajo individual Es un trabajo Siempre de grupo Del grupo de investigación Al que pertenezco Y que trabajamos juntos Desde hace muchísimos años Bien Y otras veces Se requieren Palabras mayores Para transportar Para transportar las muestras Aquí ya Lo tenemos que hacer Con camión Bien Pues se cogen las muestras Y una vez que Llegamos A algún sitio Predeterminado Cerca de un río De un embalse Extendemos las muestras Sobre plástico Para que se oreen Para que se oreen Y pierdan una humedad Una vez que están secas Las metemos en agua Entonces Si están muy secas Tienen mucha avidez Por el agua Y explotan las arcillas Explotan las arcillas Y las echamos Sobre esas cribas Son unos tamices Una mesa de tamizados Que coge el agua De una motobomba Que no se ve Y la va echando Ahí encima Encima de los tamices El tamiz más pequeño Que es este de aquí Tiene medio milímetro De hueco de malla Así que Hasta medio milímetro Recogemos los fósiles El más grande Tiene dos milímetros y medio No trabajamos con cosas Mucho más grandes Bien Sale ese residuo Y en el campo Solo utilizamos agua Y ese residuo Ya nos lo llevamos Al laboratorio Y en el laboratorio Sí Ahí sí Usamos productos químicos Muchos Usamos ácido acético Porque normalmente Hay que disolver Los carbonatos Que tienen los materiales Usamos también Agua oxigenada Porque es necesario Quitar la materia orgánica Materia orgánica Que normalmente Es actual Son raicillas Y demás de las plantas Que están penetradas En el terreno Pues bueno Luego se limpia el laboratorio Y después Con ayuda de un microscopio Se van sacando los fósiles Y ya los tenemos disponibles Eso Entre otros Estos son fotografías De microscopio electrónico Una cosa tan pequeñita Es muy difícil De fotografiar En fotografía óptica Estos se hacen En los servicios técnicos De la Universidad de Granada Bueno Cualquier otra Pero yo lo hago aquí Bueno Os he enseñado los dientes Pero Bueno La anatomía comparada Nos dice Que pertenecen A un grupo de animales Que se llaman Lirones El su nombre zoológico Es Gliridae Los lirones Son animales Que duermen En unos nidos Que hacen en los árboles Duermen Todo el invierno Por eso se dice Duerme como un liron Porque estos animales Hibernan Y se pasan Por seis meses durmiendo Son animales pequeños Claro Con esos dientes Tan pequeños Lógicamente Son animales pequeños Como eso Como eso Pero Los que nosotros Nos hemos encontrado Son Bastante más grandes Que Los parientes Que se encuentran En el continente Los nuestros Sin contar la cola El tamaño que estimamos Son 12 centímetros Y medio Que son mucho más grandes Que los del continente Y este Pues casi 15 centímetros Que son más grandes Que los del continente Ese tamaño Además De la forma Tan complicada De los dientes Nos indica Que son animales Que vivían en una isla Son animales Insulares Entonces ¿Qué pasa? Pues que los hemos recogido Hace 16 millones De años En la gran isla Que era Sierra Nevada Emerge Sierra Nevada Y es una gran isla Por eso No salen Animales Con características Insulares Bueno Más reciente Y ahora En vez de quedarnos En Granada Nos vamos a ir A esta zona Porque fijaros Esto era agua Pero con el tiempo Sierra Nevada Se levanta Levanta Todo lo que hay Al norte De ella Y forma Las cuencas Continentales Que ahora vemos Bien Pues hace 9 millones De años Aquí está Granada Esta es la cuenca De Guadix Y ese punto La chincheta Marca el yacimiento Que está Al este De Orce Entre Orce Y la Sierra De María Se llama Cortijo de la Piedra Y por allí Es donde han rodado La película Que se llama Intemperie Que está puesta ahora En los cines De Benito Zambrano Está rodada En esa zona Claro Yo cuando la vi Digo anda Si le puedo poner nombre A todos los caminos Y a todos los sitios Vale Bien pues En ese yacimiento Que tenéis aquí En la fotografía De campo Bueno Son dos yacimientos En superposición Lito-Ostratigráfica Los sacos En ese yacimiento Hemos encontrado Estos fósiles Entre otros Los de la parte superior Corresponden A Ratas Y ratones Al grupo De los muridai Son ratas Y ratones Y estos de aquí Eso Corresponden A un Lo más parecido A los hámsters Esto quiere decir Que Era en una época Eran animales Más o menos De época Más o menos Fresca Fresquita Porque los hámsters Necesitan algo de frío Para vivir Viven mejor en frío En este grupo Y además Lo más curioso Es que estos animales Que hemos encontrado En el sur De la península ibérica Son iguales A los que hay En el resto de Europa Por tanto No vivían en una isla Vivían ya En el continente La zona Estaba ya conectada Con el resto De la península ibérica Esto hace 8 Hace 7 Pero yo hablo Hace 9 Que también ¿Vale? Vámonos a algo Más reciente Aquí Hay una cosa curiosa Os va a gustar Veréis Hace 6 millones de años Tenemos yacimientos En la depresión de Granada También tenemos Yacimientos En la depresión de Guadix Y vamos a comparar Lo que sale en uno Y lo que sale en el otro Empezamos por Granada Estos son Dos yacimientos La dehesa 1 Y la dehesa 16 Yacimientos también En superposición Es muy importante Tener una secuencia Pues Estos yacimientos Están muy cerca De Arena del Rey Cerca también De Alhama de Granada Y salieron Estos fósiles Fijaros Si yo no digo nada Las escalas Son un milímetro Pero aquí no Esta escala Es medio centímetro O sea que esto Ya es grande Aquí hay medio centímetro Recortadillo Es grande Es una mandíbula Y también hay muchas piezas Sueltas Y los incisivos Una mandíbula O una cosita así ¿De qué será? Pues recurrimos otra vez A la anatomía comparada Y entonces se trata De un castor Hace seis millones de años En la depresión de Granada Había el agua suficiente Que un va a tener castores Y efectivamente Había castores Bueno Este yacimiento Está en la cuenca de Guadix Justo por encima Del embalse O de la presa Del embalse Del Negratín Y aquí Encontramos Para la misma edad Esos fósiles Estos fósiles Pequeñitos Eso sí es un milímetro ¿Qué son estos fósiles? Pues yo no los conocía Y bueno Pues Claro Hay que investigar Hay que estudiar Y se trata De los dientes fósiles De estos animales Estos animales Son las ratillas Del desierto O sea Fijaros Para la misma edad Aquí tenemos Ratillas del desierto Y animales Típicamente africanos ¿Por qué tenemos Animales africanos En la depresión De Guadixbaza? ¿Y cómo han llegado Hasta aquí? Pues es muy fácil Hace algo más De seis millones de años El Mediterráneo Se secó Se secó Casi por completo Salvo Estas zonas Que quedaban Pero en lo que En nuestra región Se secó Por completo Así que ¿Cómo llegaron Las ratillas del desierto? Pues una andando Y otra saltando Fácilmente No había ningún problema Atravesaron Sin problema Hubo fauna africana Que colonizó La península ibérica Y fauna europea Y ibérica Que colonizó El norte de África Tenemos Los conocemos ambos ¿No? Pues fijaros Para la misma edad Tenemos En Guadixbaza Y también En zonas de Alicante Pues eso lo encontramos Después Y también en Almería Tenemos animales Típicamente desérticos Eso en Guadixbaza Y en Granada Que está un poquito Más al oeste Tenemos castores Para la misma edad Es decir Hace seis millones de años Sucedía Como normalmente Salvo este año Pasa en la actualidad Normalmente La cuenca de Granada Es bastante más húmeda Que la cuenca de Guadixbaza Este año Ha cambiado la cosa Y es más húmeda Porque Granada Tiene mucha influencia Del Atlántico Entonces Las aguas vienen O las nubes Las lluvias Las trae el poniente Desde el Atlántico En Guadixbaza Tiene menos influencia Pero sobre todo Las lluvias allí Vienen de Levante Vienen del Mediterráneo Si el Mediterráneo Estaba seco No podía venir nada Entonces tenemos Una zona desértica Y una zona húmeda En Granada Pero esta diferencia Tan acusada No la hemos vuelto A encontrar nunca más Ni siquiera ahora Guadixbaza Es más seca que Granada Pero esa diferencia no ¿Vale? Bueno Vámonos ahora Hace cuatro millones de años A encontrar también Un bicho más grande No son los ratones Bueno Los vamos a encontrar En este yacimiento Que es un relleno En una cueva En una cueva Que se fue rellenando Y ese relleno Tiene muchísimos fósiles El yacimiento de Moreda Aquí están los estudiantes Trepando por todos lados Y encontramos ese animal Este animal Fijaros que tiene Bueno No se ve bien Pero un canino Que no es demasiado grande Tiene dos premolares Y tres molares Tercer y cuarto premolar Y los tres molares Tiene una dentición Parecida a la nuestra Un parecida a la nuestra Se trata de un primate De un mono No pongo el nombre Porque Es que es un nombre muy feo Paradólico pitecu Y digo Bueno, ni lo pongo Ese no se lo he puesto yo Bien Es un primate Muy parecido a ese Este es el mono de Berbería Estas fotografías Están hechas en el Atlas Pero es lo mismo Eso es lo mismo Que la mona de Gibraltar ¿Vale? El Atlas en Marruecos Y en aquella época Hace unos cuatro millones de años Pues estimamos Que el ambiente El medio ambiente Era parecido a eso Un ambiente más o menos cálido Tranquilo Fijaros Con tortugas gigantes Que son muy curiosas Bueno Eso es lo que apreciamos Bueno Ya nos vamos al cuadernario Fijaros que he ido Siguiendo una secuencia Es cada vez más próxima a nosotros Hace dos millones de años Pues Encontramos El yacimiento de Fonelas Que si no lo conocéis Os recomiendo que vayáis a verlo Es una estación paleontológica Que ha montado El Instituto Geológico y Minero de España Se visita Es gratis Sí que se recomienda Que solicitéis la visita En la página web No por nada Sino porque hay una persona allí Que guía las visitas Y si está con un grupo No puede atenderos Así que es preferible Quedar con ellos Se llega con el coche Hasta prácticamente Hasta la base De eso Y le está andando Es completamente accesible Y hay una pasarela arriba Desde la pasarela Se pueden ir viendo Los fósiles Que están abajo Lógicamente no se puede pisar La zona que están Donde están los fósiles Donde están los fósiles No se puede pisar Porque mirad que maravilla Así se encuentran los restos Es de los pocos yacimientos En los que Según aparecen los restos No se sacan No se llevan A ningún laboratorio Sino que se están dejando allí Caballos Caballos Aquí un bóvido Ya sea una cabra Ya sea una vaca No veo el tamaño Esto es un ciervo Fijaros Qué cantidad de restos Y esos restos se pueden ver Bueno, además de eso El yacimiento tiene interés El yacimiento tiene muchísimo interés Porque en él hemos encontrado Especies que ya se conocían En la península ibérica En otros yacimientos Especies que vienen de Asia De una migración Del este al oeste Y especies también africanas Como son la hiena La gacela Esto es un jabalí de río Y así que hay una riqueza Una diversidad Impresionante En el yacimiento Esta es la reconstrucción De algunos de los animales Que encontramos allí Es el primer yacimiento El más antiguo Donde se ha encontrado Tejón El jabalí de río Esta es una gacela Con los cuernos espiralados Y por eso se llama Gacelospira Y aquí veis los carnívoros Tres de los carnívoros Que se han encontrado Porque hay más Se han encontrado zorros Se han encontrado lobos Y panteras Otro carnívoro En este caso carroñero La hiena Que es la responsable De la acumulación De los restos En el yacimiento Todos esos restos Los iban acumulando La hiena Por eso Nos encontramos Por ejemplo Mammut Solo una vértebra Que se la podrían transportar Pero claro Una hiena No puede tirar De una pata De un mamut Encontramos cosas pequeñas Y eso es lo que tiene Y eso es lo que tiene Esa es la hiena Y otro carnívoro Que falta Que sé que os va a gustar Es ese Es un cráneo Que está conservado Allí en el yacimiento Que podéis verlo Este es el canino Enorme Enorme Porque es un tigre Diente de sable Uno de los tigres Diente de sable Este es el meganterion Hay varios tigres Diente de sable A lo largo de la historia Y la reconstrucción Que hace mi colega Mauricio Antón En época algo más reciente Y ha salido El animal del que os voy a hablar Ha salido en Guadimbaza Ha salido en Granada Este es un corte Que está en la autovía Cerca del pueblo de Huetortájar Y aquí Aunque No se ve Porque ya os he dicho Que cuando tenemos que coger Mamíferos de pequeño tamaño No hacemos excavaciones Sino que cogemos sacos de tierra Los transportamos El concepto de yacimiento Claro es diferente Al de la excavación Aquí tenemos Cinco niveles En superposición Alitoestratigráfica Que tiene muchísimo interés Esa superposición Bueno En todos ellos O al menos En algunos de ellos Ha salido Este fósil Veréis Estos son dientes también Pero si os dais cuenta Son diferentes De los que os he enseñado antes Todos los dientes De todos los animales Son distintos Por eso podemos reconocerlo Pero eso solo sucede En los mamíferos En los reptiles No se pueden diferenciar En los dientes Y cuando hablo de reptiles Hablo también de dinosaurios Por los dientes No los podemos reconocer Esto se trata De ese animal Que es Galemis pirenaicus Es el desmán Del pirineo El desmán del pirineo Es un animal Carnívoro Por tanto Tiene dientes Puntiagudos Como corresponde A un animal Carnívoro Estos son los caninos Y otro canino Es un animal Los que ensuciamos Somos nosotros Pero agua agitada Y de alta montaña ¿Y cómo lo encontramos aquí? Pues lo encontramos Gracias a Sierra Nevada Esto es La alta montaña Que permite Que estos animales Hayan vivido En nuestra región Si no hubiéramos tenido Sierra Nevada Evidentemente Este animal No lo hubiéramos encontrado Estos fósiles Que yo he encontrado Tienen un millón Y medio de años Pero persiste En nuestra región Hasta hace 600.000 años O sea que es una especie Con una persistencia larga Yo lo determiné Como Galemis pirenaicus Porque no Hay forma De distinguirlo De la actual Así que posiblemente Sea la misma especie Que ha llegado Hasta nuestros días Actualmente No vive aquí No es que no tengamos Alta montaña Es que posiblemente Tenemos la agua Bien contaminada Ahora solo vive En el Pirineo Por eso se llama Pirinaico En el Pirineo Y la Cantábrica Bueno Vámonos a un tiempo Más reciente Hace un millón de años Cada vez vamos llegando Uy A ver a dónde llegamos Esta es la zona De Orce Donde la película Es un paisaje Duro Para ver un paisaje bonito Y allí tenemos El yacimiento De Ventamicena Yo He dicho Un millón de años Alguien Va a discutir conmigo Si queréis Pero Siendo generosa Le doy un millón de años Es un yacimiento Absolutamente Fabuloso También Tiene una concentración De restos óseos Impresionante Y una diversidad De formas distintas También impresionante Es un yacimiento Extraordinariamente rico Fijaros por ejemplo El perro Bueno El lobo Es enorme Estas divisiones Son 10 centímetros El lobo Es de verdad Para asustarse Y esto es sólo La mandíbula De aquí Pues ya veis Casi 20 centímetros De mandíbula Y son pedazos De lobo Para asustarse Bueno Pues salen los fósiles Y además Muy bien conservados Lo mismo que pasaba En Fonela Y el paisaje Que la reconstrucción Que hace Mauricio Antón Pues es de este tipo Zona con mucha agua Lagos No demasiado profundos Por lo que sabemos De que nos dicen Las rocas Y con esa fauna Y además Es curioso Porque El elemento dominante Allí Son los caballeros Hay muchísimos caballos ¿Vale? Las reconstrucciones Las hacen los artistas Como a ellos les gusta Y los colores También se los ponen los artistas Y se basan En los criterios actuales En la actualidad No hay animales Mamíferos De color azul Pues tampoco No hay pasado Cabe esperar Que lo hubiera Es un color raro En la naturaleza Como sabéis Entre los mamíferos Ya por supuesto Bien Este es el yacimiento De Ventamicena Yacimiento fabuloso Y los restos Todos los restos Que allí se encuentran También Fueron todos No Pero una parte La mayor parte Claro Fueron acumulados Por las hienas Como sucede En fonelas Y ya Voy a enseñaros Los últimos Lanudos Animales lanudos Que salieron En la turbera De Padul Que ya ha comentado Vicente Bueno Estos ya son Tan recientes Que casi se salen De la columna Estratigráfica Tan allá arriba Son muy recientes Ahora veremos Cuánto Esto es la turbera Del Padul Que en ocasiones Tiene mucha agua Y además La turbera Hay que vaciarla Artificialmente Porque de manera natural Ella tiene agua Entonces Se saca el agua Se extrae el agua Con unos motores Impresionantes Para Que las canteras La extracción de turba Para que sea posible Hay dos explotaciones O había dos explotaciones Y la zona Precisamente Donde hicimos Las excavaciones Los fósiles Los primeros Los encontró Una máquina Sacando la turba Pero Esa explotación Se ha abandonado Esa es la turbera Más alta Y Como se ha abandonado Pues se ha llenado Por completo la laguna Si pasáis por allí La veréis Ahora después Vale Espérate un poquillo Ya me queda poco Entonces Está llena de agua Pero bueno También tiene su encanto Porque hay una avifauna Maravillosa Si estuviera seca No la tendríamos Fijaros la posición De la laguna También Con respecto a Sierra Nevada Allí sacamos Pues Varias piezas De un mamut Un mamut Aquí tenéis Las mandíbulas Esto que veis aquí Es Una Muela Un Molar De elefante De mamut Un molar Está feo señalar Pero son así De grandes Y esto Y esto es la defensa La defensa Lo llamamos Colmillos Pero no son colmillos Los elefantes Son animales Herbívoros Y han perdido Los colmillos Estos son Los incisivos Superiores Las paletas Las paletas Superiores Que se retuercen O bueno Que no Y otras veces no Y esta es la reconstrucción Que hace Mi colega Diego Álvarez Es que además De paleontólogos O zoólogos Son buenos dibujantes Eso me da mucha envidia Bueno Y Yo he dicho Que son Los mamuts Lanudos ¿Por qué Sabemos Que tenían lana? Pues mirad Lo sabemos Por varias razones Que normalmente Los tejidos blandos No se conservan En el registro fósil Pues lo sabemos Porque se han encontrado En la cueva de Lascaux En Rufignac En distintas cuevas Se han encontrado Pinturas Donde Nuestros antepasados Les ponían O pintaban con lana También podíamos pensar Que es que ellos Exageraban Y les pintaban lana Porque Las ovejas tenían lana Y se la ponían A los elefantes Pero no La tenían ciertamente Porque hemos encontrado Ejemplares Congelados En Siberia Fijaros Cubiertos De pelo Esto es un animal Fósil Pero fósil no Se encontró congelado Está momificado En el hielo Yo he puesto Una foto Que no impresiona Porque el animal Es asqueroso O sea Velo es una asquerosidad He puesto esta Que es discreto Está metido En unas vitrinas Gigantes En el museo Porque las excavaciones O lo sacaron A finales del siglo XIX Ya existía el ferrocarril Lo sacaron en Siberia Y lo llevaron por tren Hasta San Petersburgo Que era la capital de Rusia Y allí se han quedado En el museo Un museo de ciencias naturales Que está enfrente del ermitage Vaya, allí los tenéis El ermitage lleno de gente Y este vacío Pero a mí me gusta Ver los museos Y allí están En unas vitrinas grandes Pero no hay manera De ponerte para hacer la foto Porque chocas con la vitrina De detrás Aquí se ve reflejado todo Pero no hay manera De hacer fotos mejores Y ellos Aunque ya ha desaparecido La Unión Soviética Siguen siendo soviéticos No las venden Allí no venden Una diapositiva Ni un imán No tienen nada Bueno Pues volvemos a la turbera A donde encontramos Los mamuts Los mamuts Han salido En los dos niveles De turba Que hay en esta turbera Más abajo No hay turba Hay otras cosas Pero estos son Los dos niveles Que están en explotación Y ahí salen Los elefantes fósiles Los mamuts fósiles Los más antiguos Tienen unos 40.000 años Los más modernos Tienen 30.000 años Eso coincide Con dos picos De glaciaciones Lógicamente Ahí los tenemos Además Resulta que Los que nosotros Hemos encontrado Son iguales Desde el punto de vista De la anatomía No encontramos Absolutamente Ni diferencia Entre los del padul En los que se encuentran En el norte de España Los que se encuentran En toda Europa Incluso los que se encuentran En Norteamérica Son iguales El mamut lanudo Elefas primigenios Estimamos que Cuando estos animales Vivían La temperatura media anual En nuestra zona Era de 10 grados centígrados En la actualidad La media Aunque la tendencia Va para arriba Es de 15 Es decir Había 5 grados de media anual Menos que en la actualidad Y eso Había Permitió Una cobertura De nieve Y de hielo Por las con las que vinieron Los mamuts No solo los mamuts Vinieron más fauna Algunas de ellas Siguen aquí Fijaros que Con los fósiles Que han salido Con los fósiles Que os he enseñado Os he dado Alguna pincelada Del clima que había De la vegetación Que había Y es que Efectivamente Los fósiles Nos permiten conocer El medio ambiente Del pasado Por ejemplo Nos permiten Interpretar Que si nos encontramos Esa asociación Y después esta Ha habido Un enfriamiento ¿Vale? Los estudios De los fósiles De las asociaciones fósiles No nos dan La temperatura En grados centígrados Pero nos pueden indicar Si era más frío Si era más cálido Si era más húmedo Si era más seco Si era más arbóreo Y así Bien Hablando de la temperatura Un parámetro Que se usa mucho Y que oí en la televisión Todos los días hablando Es el nivel del mar Con el calentamiento global Con el calentamiento climático Va a subir el nivel del mar ¿Por qué? Pues cuando hace calor Se derriten Los hielos Que hay en los polos El agua está en el mar Y sube el nivel ¿Vale? Cuando hace frío Las casquetas polares Son más grandes Y baja el nivel del mar Pues vamos a ver Lo que ha pasado En estos 65 millones de años Con el nivel del mar Fijaros En la actualidad Lo ponemos a cero Y en relación con el actual Decimos más o menos Pues ha habido épocas En que el nivel ha estado El nivel del mar Más de 200 metros más alto que ahora En el helioceno En el paleoceno En el oligoceno Y no hace tanto Yo he estado hablando ya Desde los últimos 20 millones de años Hace 16 Hace 10 millones de años Fijaros Hace, bueno Algo más de 10 millones de años El nivel del mar A nivel globalmente Estuvo bajo Pero es que ahora También está muy bajo Aquí tenemos Las grandes oscilaciones climáticas Que ha habido Con las glaciaciones Pero en conjunto El nivel del mar Está bastante más bajo De lo que ha estado generalmente Eso quiere decir Que en la actualidad Por mucho que hablemos De calentamiento Y es verdad Que estamos en fase De calentamiento climático Aunque estemos dentro De un calentamiento generalizado Estamos en una de las etapas Más frías Que se conocen En la historia de la Tierra Simplificando la gráfica Estamos prácticamente En la etapa más fría Que se conoce En la historia de la Tierra Con las oscilaciones Que corresponden A las glaciaciones Tuvimos La última glaciación Hace 12.000 años Y la próxima No sabemos cuándo llegará Pero entre una glaciación Y la otra Hay un máximo de calor Y ahora En ese calor máximo O a ese máximo de calor Todavía no hemos llegado Es decir Salimos de una glaciación Hace 10-12.000 años Empieza a calentarse la Tierra Pero aún no hemos llegado Al máximo de calor O sea que esto Nos toca Que se siga calentando Eso es El calentamiento climático Que es inherente A la historia de la Tierra Pero cuando hablamos De calentamiento global Nos referimos Al calentamiento climático Y a la mano del hombre Que está provocando La aceleración De ese cambio ¿Vale? Entonces En esta fase Cálido-frío Cálido-frío La Tierra siempre se ha recuperado No había ningún problema ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Y cuál es el peligro? Que como estamos acelerando El ritmo del calentamiento No sabemos Cómo va a responder El gran ecosistema global Que llamamos Gaia La Tierra Y por eso Hay que tener cuidado Porque Bueno En fin Que yo sé que resulta raro Oír que estamos En una de las etapas Más frías Que se conocen En la historia de la Tierra Pero es así Y en nuestra región Ha habido Esas oscilaciones Como en toda la Tierra Oscilaciones Y nosotros Hemos tenido Ambientes desérticos Ambientes boscosos Épocas glaciares Y todos los paisajes Posibles Han pasado por aquí Habido un cambio Unas sucesiones Impresionantes Uy, perdón Las sucesiones Pues Conllevan Etapas áridas Etapas cálidas Esta es la actualidad Esto también En la actualidad O sea que Dentro de un mismo paisaje Dentro de una misma zona Tenemos Ambientes Digamos Más vegetados Y otros Deforestados Pero en fin Vamos a cuidar El medio ambiente Que es lo que nos corresponde Y para terminar Quiero poneros Una reconstrucción Que también ha hecho Mi colega Mauricio Antón Que además de ser Un buen zólogo Es buen dibujante Y espero que la disfrutéis Es un ingrediente de sable Como podéis ver Fijaros que hunde más Las manos Que los pies Como sucede En todos los cuadrúpedos El peso Tienen más peso Fijaros en la escápula La cintura escápular Solo está formada Por una pieza Han perdido la clavícula Y el curracoite Es que lo perdimos Hace ocho años Ya que se ha vestido Se lo da un pasillo Al medio ambiente Y el curraco Hace ocho años La cintura escápula Y el curraco Sigu Overall